... Una de las convocatorias que había por la red social, una palabra que el Pastor Sergio nos encargó, que compartiéramos, a quien teníamos la responsabilidad de compartir en las reuniones de preadolescente, adolescentes y jóvenes, una palabra de retribución, una noche de retribución. ¿Sabés que se entiende lo que es retribución, no? Es una paga. ¿La vamos a pasar bien en esta noche, amén? ¿La vamos a pasar bien? Ayúdame a predicar, ponete contento, porque Dios nos va a bendecir. Entiendo que en el Congreso hemos escuchado a tantos predicadores que tan lindo transmitieron lo que Dios le había dado, y hoy tengo yo la responsabilidad de compartir, digamos de alguna manera, comenzar un nuevo ciclo, decía el Pastor Miguel, para el Congreso número 25, si el Señor quiere. Y me toca a mí traer una palabra. Y estoy contento porque sé que Dios te va a bendecir. Sé que Dios te va a bendecir. Vengo medio hincha, tengo ganas de hacer decir mucho amén, levantar las manos, esas cosas que les gusta hacer a los predicadores. Bueno, hoy tengo ganas de hacerlo. Quiero que vayas, por favor, al libro de números, capítulo número 20. Quiero, le puse por nombre a este mensaje, tres cosas que necesitas. Decirle que está a lo tuyo, tres cosas que necesitas. Arón, el que no sabe, el que viene hace poquito a la iglesia, le cuento que fue el primer sumo sacerdote. Era como decir el jefe de los sacerdotes, el pastor principal. Tenía una serie de requisitos que cumplir y cosas que lo distinguían. Una de las cosas que lo distinguía era su vestimenta. Él ya está viejito, ha metido la pata con su hermano Moisés también, pero en definitiva ha sido un hombre que Dios lo ha usado. Y hay que pasar a un nuevo lugar. Diga conmigo, a un nuevo lugar. Pero él está viejito, y hay que pasar a un nuevo lugar. Y el Señor le habla a Moisés y le dice lo siguiente. Voy a leer en NBI. Dice, así que lleva a Arón y a su hijo al monte Or. Allí le quitarás a Arón sus vestiduras sacerdotales y se las pondrás a su hijo Eleazar, pues allí Arón se reunirá con sus antepasados. O sea, va a ser este ritual porque se va a morir. Decí conmigo, lo viejo tiene que morir. Y acá no estamos hablando de que nosotros vamos a venir a imponer, estoy hablando de cosas que muchas veces en nuestra vida tienen que morir. Para entrar a un nuevo lugar. ¿Cuál era el nuevo lugar? La tierra prometida. Se necesitaba no solo de un nuevo líder militar, sino se necesitaba de un nuevo sacerdocio. Decí conmigo, nuevo sacerdocio. Se necesitaba de un nuevo sacerdocio. Arón estaba viejito. Y podemos hablar mucho sobre el tema de que llevó al Señor a tomar esta decisión. Dice el versículo 27, Y Moisés llevó a cabo lo que el Señor le ordenó. A la vista de todo el pueblo subieron los tres al monte. Versículo 28, Y Moisés le quitó a Arón las vestiduras sacerdotales y se las puso a Eleazar. A una nueva generación. A su hijo. Decí conmigo, una nueva generación se tiene que levantar con un nuevo sacerdocio. Qué largo que me salió la frase. Lo voy a hacer repetir, me salió largo. Decí conmigo, una nueva generación se tiene que levantar para un nuevo sacerdocio. Y se las puso ahí a sus vestimentas, se las sacó al papá y se las puso al hijo. Era un cambio generacional. Dice, y allí en la cumbre del monte se murió Arón. Y luego Moisés y Eleazar descendieron del monte. ¿Qué le distinguía Eleazar cuando bajó de que subió? La vestidura. No, porque Dios conoce el corazón, claro. Pero las vestiduras que muchos llevamos en nuestra vida son el fruto de lo que tenemos en el corazón. Eleazar era un hombre que tuvo la virtud de comportarse como un hombre de Dios en determinados momentos. Pero llegó un tiempo donde él fue llamado a ocupar un lugar. Dice el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo número 1. También lo voy a dar en NBI. En otras palabras, mientras el heredero es menor de edad, en nada se diferencia de un esclavo a pesar de que es dueño de todo. O sea, mientras es niño, el heredero no se diferencia del esclavo porque no puede disponer de las cosas. Nadie le daría, por más que tenga mucho dinero, la escritura de la casa a una criatura, nadie le daría la llave del auto. Necesita llegar a la mayoría de edad. Decía que está lo tuyo, necesitas llegar a la mayoría de edad. Ahora es mayor de año con 18, ¿no? Acá vemos algunos que tienen un poquito más de 18. Pastor Cristian, por ejemplo, tiene 22, yo tengo 21. Pastor Miguel, 23, más viejo. Llegar a la mayoría de edad espiritual. Porque hay cosas que Dios quiere soltar. Te quiero que le antes tu mano al cielo. Hablamos de retribución. Dios quiere soltar un manto de un sacerdocio nuevo, de gente que se va a levantar, de una nueva generación, que se va a levantar para acompañar al liderazgo que va a entrar a la tierra prometida, bendito sea el Señor. Y mira, te voy a hablar de una historia universal, bien conocida, que está en Lucas capítulo número 15, que habla de tres cosas que se perdieron. Habla de una oveja, una moneda y de un hijo. Dice el versículo número 4 de Lucas 15, dice, ¿Quién de ustedes teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre su sombra. Diga conmigo, sobre los hombros. Decía que está lo tuyo, hay que poner el hombro. Hay que trabajar. Y el primer principio, mirá que te quiero dejar las tres cosas que necesitas. La primera, mirá, hay cosas que hay que salir a buscarlas. Hay cosas que nosotros tenemos que salir a buscarlas. Lo dijo, por ejemplo, el pastor Sergio en la prédica, en el que le tocó, en su plenaria. Hay cosas que nosotros tenemos que salir a buscarlas. Nosotros tenemos que salir a buscarlas, convencidos. Hay cosas que nos faltan, que tenemos que salir a buscarlas. Por ejemplo, si estamos anhelando recibirnos de una carrera universitaria, si necesitamos un trabajo, si necesitamos ciertas cosas. Hay cosas que tenemos que salir a buscarlas. Hay cosas que tienen que ser, que nosotros tenemos que saber, que tenemos que poner esfuerzo. Porque nosotros escuchamos tanta palabra linda, tanta palabra de bendición, y decir que va a caer un manto sobre nosotros, y nosotros decimos amén. ¿Y cuánto lo creen que así van a ser? ¿Cuánto creen que Dios nos va a visitar con su Espíritu Santo? Me levantás tu mano, hoy Dios nos va a visitar con su Espíritu Santo. Hoy un manto nuevo va a ser despojado del viejo hombre y trasladado a nosotros. Nosotros vamos a ser preparados para tomar un lugar nuevo y relevante en nuestra vida. Un nuevo liderazgo en la iglesia, una nueva posición en la que Dios está levantando. Pero hay cosas en nuestra vida que nosotros las tenemos que salir a buscar. Hay gente que espera siempre una mano, una ayuda, y Dios lo que está buscando es gente que también esté dispuesta a salir a buscar cosas. Por ejemplo, un muchacho de barrio, ellos salen a buscar cosas. Hay cosas que si no buscas en tu vida, no salís. No salís de tu confort, no salís de la zona donde estás, nunca la vas a tener. Hay gente que viene a la iglesia muchas veces pidiendo, por ejemplo, algo que es muy común y es muy necesario para tener una continuidad cuando uno forma una familia que es una casa propia. Y muchas veces hay gente que se queda quieta, que espera que Dios le bendiga, o están esperando una herencia. Está muy bien. Pero hay cosas que hay que salir a buscar, hay que esforzarse. A la ovejita no va a venir la ovejita sola. La ovejita es un animal que es medio tonto, hay que salir a buscarlo. Y hay cosas en nuestra vida que nosotros tenemos que salir a buscarlo. Levantá tu mano al cielo. Hay cosas en tu vida que te están esperando que salgan a buscarla porque Dios te va a acompañar. Bendito sea el Señor. Si estás dispuesto a poner el hombro, a traerla sobre el hombro, Dios te va a acompañar en tu búsqueda, Dios te va a abrir puertas. Así que esta semana que comience, encomendate la mano del Señor. Andá, tocá puerta, andá, buscá, andá, golpeá, preguntá, insistí, que Dios te va a bendecir. ¿Cuánto dicen? Amén. Si va a aplaudir, aplaudirle al Señor. Eso requiere fe y requiere acción. Entonces puede ser un mensaje que tiene que ver mucho con la voluntad humana, con decidirse, de inspiración, está bien. Y yo lo creo. Yo lo creo que hay que salir a buscar, y muchas veces comparto este pensamiento de que fe es hacer. O sea, el otro, bla, 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 bla. Si uno tiene fe, tiene que subir, tiene que hacer las cosas. Tanta gente tiene ideas tan lindas que no quedan en nada. Además, creo que las mejores ideas son las que nunca se realizan. Dios siempre acompaña a la gente que tiene fe, que toma riesgo. Ahora, la segunda cosa que necesitas, mirá, dice la palabra, versículo 8, o qué mujer, me lo pone en NBI, versículo 8, o qué mujer que tiene 10 dragmas, o supongamos que una mujer que tiene 10 monedas de plata, y pierde una, no enciende la lámpara. Decí conmigo, encender la lámpara. Mirá, enciende la lámpara, barre la casa, y busca con cuidado hasta encontrarla. Las casas en la antigüedad, sobre todo en la época de Jesús, la gran mayoría de la gente vivía en monos ambientes. No vivía en una casa de varias habitaciones. Había casas así de gente rica que tenía, pero la gran mayoría de la gente vivía en monos ambientes, y no tenía mucha luz. ¿Qué hace la mujer? Se le pierde, se le pierde una, ella necesita algo que está perdido. Pero ¿sabes una cosa? Está adentro de la casa. Quiero que le atén la mano a los solteros. Ah, vamos, a los solteros levanten la mano. Los que no tienen novio, da la mano. Che, y si está adentro de la casa, mirá el que está al lado, y si está adentro de la casa. Ah, somos muchos, ¿o no? ¿Cómo no va a haber uno? Uno, bueno. ¿Sabés una cosa? Hay cosas que nosotros estamos buscando que Dios ya nos las ha dado. Hay cosas que Dios ha puesto en tu interior. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, avivá lo que he puesto adentro tuyo. Avivá lo que ha sido impartido a tu vida, aviválo. Hay cosas que Dios ha puesto en tu vida, que el Señor quiera activarles esta noche. Hay cosas que te han sido puestas, hay palabras que han sido sembradas en tu corazón. Hay dones, hay talentos que no están afuera, que están adentro tuyo, que tienes que ejercer fe y sacar lo que Dios te ha dado. Acá adentro, lo creemos, lo hemos proclamado, que están los mejores predicadores. Acá está el próximo presidente de la nación. Acá está el próximo ganador del Oscar. Cualquier cosa que nos determinemos, acá está porque hay riqueza dentro nuestro. ¿Sabés una cosa? La riqueza está adentro. Las monedas están adentro. ¿Por qué tenemos que hacer? Primero, prender la lámpara. El combustible es el aceite. El aceite del Espíritu Santo. Levantá tu mano al cielo. Que hoy el Espíritu Santo nos llene esta noche y que nosotros podamos mirar y encontrar las cosas que tenemos dormido. Lo que está dormido lo tenemos que llevar a producir por el Espíritu Santo. Lo segundo, barré la casa. Tenemos que barrer lo que está dentro nuestro para encontrarlo. El Señor hoy nos quiere dar una noche de retribución. El Señor nos quiere llevar a un nuevo nivel de gloria. El Señor nos quiere depositar otras vestiduras. El Señor nos quiere preparar con un nuevo sacerdocio para tomar un lugar trascendente en la época que nos toca vivir. Pero hay que barrer la casa. Hay cosas que le pedimos al Señor que el Señor ya no le han dado. Hay cosas que le pedimos a Dios que el Señor ya está en el medio nuestro. Adentro nuestro el Señor ha puesto don, ha puesto talento. Por eso el apóstol le decía a su discípulo Timoteo, dice, avivá lo que está dentro tuyo. Levanta de nuevo tu mano al cielo, luego con total temor del Señor. Aleluya. Que el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo hoy venga y te revele en el nombre de Jesús. Se sea navivado por el fuego del Espíritu Santo. Te sea hoy revelado las cosas que están dormidos y hoy empiece a producir. Es todas las palabras que te han dado. Hay gente, hay chicos acá que su madre ha orado durante años. Hay gente que ha recibido palabras, esas palabras están latiendo, latiendo, esperando salir. Dios hoy te quiere ungir para que lo que te ha puesto florezca, dejar mirar afuera, explotá lo que Dios te ha dado. Bendito sea el Señor. Se va a aplaudirle al Señor. Vamos a hacer una cosa. Están poniendo cuidado con el vaso, cuidado con el vaso. Vamos a hacer otra cosa. Gracias. Ahí está. Gracias. Ahí está. La tercera cosa que el Señor nos quiere dar. Mirá, tenemos lo primero. Son las cosas que tenemos que salir a buscar. Que requieren una actitud activa de salir a buscar. Lo segundo son las cosas que Dios ya nos ha dado. Porque justamente el apóstol decía, en tanto que el heredero es un niño, no sabe, no puede cuantificar, no puede valorar lo que Dios le ha dado. Que nos lleva a la tercera cosa, a la parábola del hijo pródigo. ¿Cuánto conoce la parábola del hijo pródigo? Levanta la mano, creo que la mayoría, resumiéndola, es un hijo, es el menor, que dice a mi hermano le va a tocar la mejor parte, yo qué voy a hacer. Así que voy a agarrar, le voy a pedir a papá mi parte, y yo me voy a ir y voy a hacer la mía. Yo voy a hacer la mía, dice la Biblia, que vivió perdidamente. Nosotros muchas veces vemos ese vivir perdidamente. Nosotros lo asociamos con que este hombre, este chico, este joven, anduvo perdido con mujeres, que anduvo en la noche. Cuando la palabra perdidamente malgastó. Yo no creo que él tenía la intención de que le haya ido mal, como se dice, patinarse la plata, la herencia, sino que él administró mal lo que Dios le había dado. Y se mueve, si había estado el vaso, listo. Y hay cosas, mirá, este hombre, este joven, se fue de la casa paterna, se fue y perdió todo lo que tenía. Entonces tenemos, por un lado, las cosas que dependen de nosotros, que tenemos que salir a buscar, las otras cosas que nosotros tenemos que explotar, que Dios ya nos ha dado, que tenemos que aprender a reconocer nuestros puntos débiles, pero también tenemos que reconocer nuestros puntos fuertes. y saber y creer que lo que Dios ha puesto en nosotros es valioso. Este muchacho se va por un conflicto de interés, por no saber bien que tenía que esperar un momento, él se va y él vuelve a la casa del padre. Él vuelve a la casa del padre. Lo tercero, lo tercero, ya deja depender, ya deja depender de nosotros. Que es sobre el punto con el cual quiero terminar. Y quiero explayarme un poquito más. Hay cosas que nosotros necesitamos en nuestra vida, que nos van a ser añadidas por gracia de Dios, por gracia del Espíritu Santo. Hay cosas que nosotros deseamos, hay cosas que nosotros nos creemos incapaces de tener, que van a venir atraídas por la casa del padre. Quiero que me levantes tu mano al cielo. Hay cosas que quizás vos estás deseando para tu vida, hay cosas que te van a sorprender, hay cosas que vas a decir, yo no puedo salir, hay cosas que sabés que no la podés obtener, hay cosas que todavía no están en el interior, pero hay cosas que te van a ser añadidas porque vienen atraídas por la unción que hay en la casa del padre, bendito sea el Señor. Hay cosas que van a venir, si va a aplaudir, aplaudirle al Señor. Hay cosas que van a venir que no hacen añadidas, yo imagino la impotencia que uno puede sentir, a la moneda se la busca adentro, a la ovejita pobre que salió a buscarla, un hijo vuelve solo. Hay cosas que nosotros no podemos hacer, que son obra del Espíritu Santo de Dios. Hay cosas que nosotros no podemos hacer, y eso es lo que venimos a reconocer en esta noche, decirle, Señor, acá estamos, lo que hay que salir a buscar, lo vamos a buscar. Lo que tengo que explotar en nuestro interior, lo vamos a explotar. Pero las cosas que van a venir las esperamos, Señor, porque sabemos que estamos en la casa del padre, y hay cosas que van a venir que necesitamos, atraídas por la unción que tenía el papá. Y ahí volvió el hijo pródigo. Si conocés la historia, se dio cuenta, después de andar viviendo perdidamente, dice la palabra, se dio cuenta, este hombre no sabemos cómo fue bien el transcurso, el periplo, sus aventuras que pasó, sus desgracias, y de tener una cantidad considerable de dinero, quizá ocupó una posición en el lugar donde estuvo, de pronto se vio harapiento dándole de comer a los cerdos, y deseando, y deseando la comida que los cerdos comían. Y él ahí en un momento de lucidez, por la convicción del Espíritu Santo, dice que en casa de papá hay, yo voy a volver a la casa del padre. Yo quiero que levantes tu mano al cielo, mirá, van a venir gente que se fue, bendito sea el Señor. Hay cosas que creemos que están perdidas, que Dios la va a traer. Y no la va a traer porque nosotros podamos hacer mucho, sino por la gracia de Dios. El Espíritu Santo nos va a añadir cosas, bendito sea el Señor. Va a haber transferencia en nuestra vida por la gracia del Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos que reconocer que nosotros nos esforzamos, que nosotros le pusimos el hombro, que sacamos lo mejor de nosotros en el Congreso, pero que tuvo el Congreso, el éxito que puede haber tenido el Congreso ha sido la gracia y la misericordia de Dios. Es una unción especial que hay sobre esta casa por la gracia y la misericordia de Dios. Pero esa gracia, esa unción no es para la plataforma solamente, no es solamente para unos pocos escogidos, es para toda la casa, bendito sea el Señor. Hay retribución, hay premio, hay gracia, hay poder, hay cosas que Dios te añade a tu vida, que no dependen de tu fuerza, no dependen de tu talento, hay cosas que Dios te la da porque te la regala. Ahora, eso que nos es añadido, no puede entrar de cualquier manera, porque el hijo viene, el hijo pródigo, y viene y dice, voy a ir a papá, le voy a decir, y dice, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado tu hijo, hazme con uno de tu jornalero. Entonces uno entiende, después este tipo pasó por todo lo que pasó, pidió la herencia, pidió esto, todo, pero en definitiva no entendió nada, porque lo que él no tenía, él no tenía conciencia de hijo. Él no tenía conciencia de lo que tenía, era un favor, una gracia, gracia del Padre sobre su vida. Él venía a buscar un trabajo. Y esto quiero hablar en esta noche, te has esforzado, has trabajado, pero ¿sabés una cosa? La retribución que te la da Dios no va a ser solamente conforme a tu trabajo, que Dios te va a bendecir y te va a prosperar la obra de tu mano, Dios te va a dar más, porque no sos jornalero, no sos trabajador, vos sos un hijo del Padre bendito sea, el Señor, y el Padre quiere transferirte algo nuevo sobre tu vida, bendito sea el Señor. Ahora, el hijo quiere entrar, el hijo está listo, llegó, se arrepintió, el papá tiene que interrumpirlo al hijo, meterlo adentro, dice que el padre, en otra versión, dice el padre dijo pronto, o sea una orden imperativa, no quiere que nadie lo viera a su hijo vestido así, prácticamente desnudo. ¿Sabés después de haber comido a los cerdos, como el olor que había tenido? ¿Sabés el olor a chanchito que había tenido ese sujeto? Después de haber andado, perdido, la caminata, ¿sabés? El olor a oveja que había tenido el muchacho, el pródigo. Entonces no podía entrar a la casa así. El padre dice pronto, ¿por qué? Porque también a la dignidad del padre se ve reflejada en la dignidad del hijo. Entonces dice, no podemos tomar lo nuevo que tiene el Señor si no hay una preparación. Y mira, dice el versículo número 22, el padre dijo a su siervo, saquen el mejor vestido. Levanta tu mano así y dice, Dios tiene para mi vida el mejor vestido, el mejor vestido. Sé que en la antigüedad, cuando un pueblo conquistaba a otro, por ejemplo, los asirios, que eran bastante desgraciados, que los nombran en la Biblia, cuando llegaban cautivos a la gente, iban a un país, tomaban cautivos, a los cautivos los hacían entrar desnudos. A la ciudad donde iban a trabajar como esclavos, tenían que entrar desnudos, tenían que entrar sin cobertura. O sea, tenían que entrar desnudos, en total vergüenza. Es una muestra, es una muestra en la Biblia, la desnudez y la vergüenza. ¿Dónde encontramos el primero que se siente avergonzado por estar desnudo? ¡Adán! ¿Cabia perdió su herencia? ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? Y Dios ya gestó un plan para recuperar la dignidad. Pero la desnudez en la Biblia, habla de vergüenza, habla de pérdida. ¿Me crees si te cuento que hubo un profeta que el Señor le hizo andar tres años desnudo? ¿En serio? Libro de Isaías, capítulo número 20, lo tengo, está por ahí. Dice el libro de Isaías, capítulo número 20, que el Señor le dijo, versículo número 2, le habló a Jehová por medio de Isaías, dijo a mí diciendo, ve y quita el silicio de tu lomo, descalza la sandalia de tus pies, y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Ve el ministerio que le dio el Señor a Isaías. ¿Sabés lo que anda tres años desnudo? ¿Sabés lo que anda tres años desnudo? Vamos a presentar al siervo del Señor, el profeta Isaías, que nos va a contar la palabra. Nos va a predicar en esta noche, y pasa Isaías, ¿no? Y ¿sabés qué dice? No, pastor, pensé, tío, figurame. Dice el versículo 4, así llevará el rey de Asir y a los cautivos, a jóvenes, ancianos, desnudos, descubiertas las nalgas. Perdóname la palabra. Imagínate Isaías. Imagínate si el pastor invitó a ti, te sentó delante tuyo. Y canta remolineando. ¿Sabés qué me imagino? Las chicas que con tanta gracia lo hacen de protocolo. Pasa, hermano, el profeta Isaías, viene el profeta Isaías. O los hermanos que lo llevan en el transfer. Va a subir el profeta. Suba, por favor, pastor, déjame poner un nylon adelante. Eso habla de una descobertura, habla de vergüenza. No se puede entrar a lo nuevo que tiene Dios, vestido de otra forma. Hay unas cosas nuevas que Dios quiere lanzar a nuestra vida, pero nosotros tenemos que ocupar el lugar y la dignidad de Hijo. Hay cosas en nuestra vida que tenemos que cortar y hay cosas que tenemos que recibir, que entender que son por gracia. Que va más allá de nuestra fuerza. Y te vuelvo a decir, anda a buscar, anda a salir, anda a golpear puertas. Saca lo que Dios ha puesto de dentro tuyo. Explotalo. Pero cree que se te añaden cosas. Ahora esas cosas necesitan preparación. No podés entrar. A la casa del papá no se podía entrar. Al nuevo lugar, al nuevo lugar. Tenía que ser muerto lo viejo. Y tenía que ser transferido de las ropas sacerdotales. Las ropas sacerdotales lo acompañaba el sumo sacerdote hasta que moría. Levanta tu mano al cielo. Dios te quiere acompañar. La unción que Dios te quiere soltar, te va a acompañar el resto de tu vida, bendito sea el Señor. Las cosas que Dios quiere activar en esta noche, te van a acompañar el resto de tu vida. El poder, la potencia, el Espíritu Santo. Lo que Dios te quiere dar en el monte, que es el lugar alto. Hoy es un lugar alto donde Dios te quiere transferir algo bueno, algo nuevo para prepararse, para conquistar. Hasta donde llegó la generación que pasó. Gloria a Dios. Pero hay una generación nueva que se levanta. Hay una generación de relevo que dice, voy a entrar a la casa de papá. Bueno, prepárate porque viene vestidura nueva sobre tu vida. A la casa de papá no se entra de cualquier manera. Dios hoy te transfiere vestimenta. Bendito sea el Señor. Dios le transfiere vestimenta. El Padre le transfiere vestimenta. Dice que le transfiere tres cosas. Calzado. Y le transfiere anillo. El hijo se fue de la casa con un anillo. ¿En qué lo habrá malgastado? ¿Abría una casa de empeño cuando no tenía más nada? ¿Cuál habrá sido la historia? ¿Lo habrá regalado a un amigo? ¿Qué habrá sido con el anillo? Levantá tu mano al cielo. A ver el dedo índice. En un acto de fe, hoy Dios te pone un anillo. Bendito sea el Señor. El anillo de hijo. El anillo de autoridad. Bendito sea el Señor. ¿Te lo merece? No. Si no es la gracia, es un regalo de parte de Dios. Que es lo que nosotros tenemos que aprender a aceptar en nuestra vida. Que es la gracia de Dios. Que no lo merecemos. Que es un regalo que Dios lo da. Y lo tercero, le puso calzado. Mirá, dice el libro de Ezequiel. Capítulo 16, versículo número 8. Es muy lindo el capítulo 16 del libro de Ezequiel. Fue lo del pueblo de Dios. Los primeros versículos dicen que el Señor lo vio como un bebé abandonado. Envuelto en su sangre. Y que le dio la orden, vive. Decí conmigo, vive. 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 Y era un bebé. Era un bebé. Era un bebé. El primer trato que Dios ha tenido con nosotros mucho, que hemos recibido del Señor. Y hemos estado, hemos recibido la salvación. Y empezamos a caminar con el Señor. Y empezamos con nuestros errores, con nuestras cuestiones. Pero empezamos a caminar, 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 caminar. Hasta que llega el versículo número 8. Que es lo que anhelo yo soltar en esta noche. De parte de Dios. Lo que está en el versículo número 8. Dice que pasé de nuevo. O de nuevo pasé otra vez. Junto a ti. Y te miré. Y estabas en la edad del amor. ¡Wow! ¿Cuánto está en la edad del amor? Ana, levanté tu mano. Pero se está refiriendo, ¿sabés qué? A la edad legal para casarse. Dice la... Ah, no me acuerdo cuál de las versiones. Dice, tenías la edad suficiente para el amor. O sea, estabas maduro. ¿Qué en mitad que pasen los músicos, por favor? Estabas maduro, estabas preparado para recibir lo nuevo. Oh, ramaca y alanaquía. Estabas preparado para recibir lo nuevo. Habías pasado de ser el bebé que recibió la palabra vive. ¿Te acuerdas cuando Dios te llamó? ¿Te acuerdas de las noches que habrás derramado alguna lágrima acá? Recibiendo al Señor. Y si hay alguien que nos visita por primera o segunda vez. Y escuchás esta palabra. Y te das cuenta de que tuvimos un evento en el Orfeo. Lo único que tenemos que contar. Es que vale la pena vivir con Jesús en el corazón. Que es lo más lindo que te puede pasar en tu vida. Que cuando recibías a Jesús en el corazón. Te transformás hijo de Dios. Y él se lleva a la tristeza, se lleva al fracaso, se lleva a las cosas feas. Se ha nuestro complejo. Activa cosas que vos no sabés que Dios pone en tu vida. Y pasó. Y ese fue un tiempo que nosotros hemos pasado en nuestra vida. El tiempo del llanto, el tiempo del nacimiento, del nuevo nacimiento. El tiempo donde le creemos a Dios por un milagro. Ahora viene otro tiempo. Yo voy a que te ponga de pie. Ahora viene otro tiempo, bendito sea el Señor. Ahora ya estás maduro, estás en edad. Oh, Ramacay, Adalakía. Oh, Ramamacay. Y estabas en la plenitud. Tenías la edad legal para unirte. ¿Y qué dice entonces? Entonces extendí mi manto sobre ti. Y cubrí tu desnudez. Bendito sea el Señor. Chicos, hay cosas que Dios nos quiere dar. Que nosotros no nos merecemos. Hay cosas que nos sentimos indignos. Hay cosas que nosotros sabemos que podemos salir a buscar. Otras cosas sabemos que Dios ha puesto. Pero hay cosas que Dios va a poner en nuestra vida. Que están más allá del alcance que nosotros hemos soñado. Bendito sea el Señor. Dios se extiende. Es un manto. Dios nos hace dignos. Bendito sea el Señor. Me comprometí e hice alianza contigo y fuiste mío. Levantá tu mano al cielo. Hoy Dios te quiere extender el manto. Hoy te quiere transferir el manto. Hoy te quiere meter a la casa del papá. Como hijo. Bendito sea el Señor. Te quiere entrar en pacto contigo. Bendito sea el Señor. Y te dice que sos de Él. Lo afirma, lo jura. No cualquiera, sino Dios. Hoy quiere soltar una herencia de bendición. Bendito sea el Señor. Yo quiero que levantes tu mano al cielo. Y en una actitud de fe. Diga Espíritu Santo. Yo recibo lo bueno que Dios tiene para mi vida. Bendito sea el Señor. Oh Ramamacaya, alalaquía. Oh Ramazoya, alalaquía. Espíritu Santo. Mirá, el pastor Sergio me dijo. Me acuerdo en el 2016. Que la gente pasó al altar. Y recibimos tantos testimonios. Que fueron activados dones, talentos, ministerios. Y hoy lo que queremos replicar. No por tradición. No por costumbre. Sino para decirte que Dios tiene algo más grande que vos. Es lo que te imaginás. Que Dios te quiere meter a la casa del papá. Que no te sientas indigno. Bendito sea el Señor. Porque para indigno. Hubo alguien que murió crucificado. Y crucificado de él. Para nuestra desnudez ya hubo uno que la cubrió. Nosotros tenemos la imagen de Jesucristo en la cruz. Como con un pañal. Que eso lo crucificó a un desnudo. A la muestra de todo. ¿Sí significa eso? Que Dios cubrió nuestra dignidad. Bendito sea el Señor. Dios te capacita. Vos sos digno. Te habla como le dice a Jeremías. Jeremías, el Señor le trajo una palabra. Y dice, te pongo para plantar, para sacar. Para arrancar naciones. Y Jeremías le dice, no, pero yo soy un niño. Y el Señor hoy te dice en esta noche. Vos no sos niño. Vos sos hijo del Padre. Pongo palabra de Dios dentro tuyo. Hoy te quiero transferir el manto de Aarón. Quiero que seas un Eleazar. Que tome lo bueno que Dios tiene para tu vida. Que entres a la casa del Padre de manera correcta. Y yo con total temor de parte de Dios quiero abrir el altar. Para que todo aquel que quiera pasar al Señor esta palabra. Y decir, yo quiero lo bueno que Dios tiene para mi vida. Yo recibo el manto. Decido salir a buscar las cosas que están perdidas. Decido explotar lo que Dios me ha dado. Pero me abro. Me abro a lo sobrenatural de Dios. A los milagros. Oh, Ramamakai, levantá tu mano al cielo. Algo poderoso Dios suelta en esta noche. Esta es la retribución que Dios te hace. Le serviste al Señor. Le serviste al Señor estos cuatro días. O quizá mucho. Algunos buscaron plata, dinero. Vendieron empanadas. Vendieron, se esforzaron. Otros vinieron a la iglesia. Luego quizá es pasar tiempo de tentación. ¿Cuál es la retribución que te da Dios? Dios te da más. Dios te da más. Hay más de parte de Dios. Levantá tu mano al cielo.